Según estimaciones del Observatorio Turístico de Guanajuato, este año el estado podría generar una derrama económica de 44 mil millones de pesos por la actividad económica, informó Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato. En conferencia de prensa desde Morelia, Michoacán, el secretario de Turismo de Guanajuato expuso que el observatorio estima que el estado vecino cerraría el año con un aproximado de 21 millones de visitantes, el 45% de ellos provienen de estados vecinos como Michoacán. Agregó que durante el 2022 creció el turismo internacional, ya que en años anteriores se mantenían en un 6% y actualmente ocupa el 9%, aunque San Miguel de Allende el turismo internacional representa el 25%. Álvarez Brunel comentó que si bien no podrán llegar en todos los indicadores turísticos a los números del 2019, después de la pandemia el estado de Guanajuato ha recuperado prácticamente todas sus frecuencias y rutas aéreas, además de la instalación de nuevas rutas aéreas como la abierta por Volaris hacia Mérida. Cabe señalar que Michoacán será el estado invitado durante la Feria Estatal de León del 13 de enero al 7 de febrero del 2023, además por la política del buen vecino impulsada por el gobierno de Michoacán, ambos estados colaboran en materia turística para la difusión de sus destinos. Roberto Monroy García, secretario de Turismo en Michoacán, comentó que ambos estados compartirán experiencias como la extensión del Festival del Globo de León que se realizará en la Piedad o la Cuinchecua que se presentará en la Feria de León. Reportado para 90 grados, Luis Manuel Gavara.